Hey, hey, ajena, y sigo en el área Al conocernos me prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras, y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo, siendo ajena Ay, no ves cuando me llene tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siento ajena No ves cuanto me hiero tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me traicionaste el corazón Si lo engañaste a él A mi lo mismo me haría Ay, que lástima me da Aún corre por mis penas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lástima me da Aún corre por mis penas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Jugaste con mi amor Ajena Eres ajena Eres ajena Sigue siendo ajena Eres ajena Eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Que la llave de pasión que me da Que la llave de pasión que me da Ajena Bailamos 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 Ajena 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 Bailamos Ajena Bailamos Ajena Gracias.